Ahora, otra vez, no a la perfección hermano, nadie es perfecto A ver, levante la mano quien es perfecto aquí, por favor no levante su mano Por favor Nadie somos perfectos hermano Pero mire, no vamos a usar eso como cosa para faltarle a Dios ¿Verdad? No vamos a decir, well, nadie es perfecto hermano No, we're not gonna use that, you know, nobody's perfect, you know, for an excuse So that we can continue to do what we want to do No, no, amen, vamos a agarrar esta palabra Quiero que vea, quiero que vea el plan de Dios hermano El plan tierra en la cual no comerás el pan con escasez Amén, oiga hermano, Dios hizo llover godornices hermano Godornices hermano Luis La gente le pidió carne, dijo, ¿quieren carne? Ok, dijo, les voy a dar carne hasta que les salga por los oídos Y le comenzó a llover godornices hermano Comenzó a llover ese maná Dios nunca, el pueblo de Dios Mientras alababan y glorificaban al Señor Estaban en buen estar Siempre mientras alababan y glorificaban al Señor No les faltaba nada No les faltaba nada Poder o game mientras alababan y glorificaban al Señor